20 años marcando El Paso. Cafetería, bar, restaurante, El Paso. 20 años disfrutando de los mejores clientes. 20 años de Cafetería El Paso. Comida casera y lugar de encuentro. Estamos a un paso de ti, en República Argentina 40. Este es el tutorito de El Paso, un lujo. Sopa de fideos, cazuela de arreglo de pochero de manera individual, bebida y postre. Cafetería, El Paso. 20 años marcando El Paso. El Paso. 20 años marcando El Paso. Benvinguts a este Entre Flames, que pensem que será el último de la temporada, porque ya no he portado 10, ya hace meses que estamos pegando ya el asunto. Y mira para dónde vamos comenzar el primer programa. En el actual presidente de la Federación de Falles, Junta Local Fallera, en el primer, en termo de DEA, que como él veía, era un yogur caducado. Y como que ya ha pasado la data de metjarse, no, ahora acabamos el programa entrevistando el nuevo y actual, hace pocas horas, nuevo presidente de la Federación de Falles. Francisco, bienvenido. Muchos gracias, con un miremos. Bé, Francisco, como es un hombre que no le agrada siempre ser él el tal, ha portado un compañero, que vosotros no lo conocieran. De vista. De vista. Diego Rufat, que en este mismo programa decía que se lo dejaba lo de la falla, que tenía compromiso en Francisco. Y bueno, al final, ahí estamos. Ho entré, ¿no? A trabajar. Sí, a trabajar y de valente. Y de valente, y de valente. Y a muy de ganas. Porque tenemos imágenes muy suculeras del que va a pasar el domingo, el domingo, hace dos días. A mí me agradaría que Francisco diguiera quién es Francisco Martínez, no fallero, sino como persona. Porque muchos diuen, ¿y si de venía, pues, chiquis? De venía, pues, y con mucho orgullo. Ser de venía, pues, es un orgullo. Eso marca, eso marca. Es venía, pues, este es territorio como ancha. ¿Quién es? Pues mira, no sabía qué decirte. Y creo que soy una persona muy plana, una persona muy honesta, una persona que creo en la humanidad, una persona que creo en el tú a tú, una persona que creo en la gente, y una enamorada de la vida. Y una persona muy optimista. Mucho. Y eso lo trae como estandarte. Creo que el optimismo es el referente que debemos de llevar a la vida y el que debemos de llevar a la vida. Tienes fama de Don Juan, también. Bueno, bulos. Habladorías. Depende de la palabra. Bé, ¿tu qué dirías que es Francisco? Yo creo que, davant de todo, es faller, porque es muy faller y trabajador. Es una persona que, bueno, cuantos años, no recuerdo los años que porta ya... Treballando por las fallas de Gandía. Y al final eso es dejar la teva vida para poder dedicarla a las fallas. Tres en la Junta, pero abans d'això vas a ser presidente de Beniopa. President, y he tenido cargos en la falla, y desde cargos he trabajado en muchas áreas. Yo soy un enamorado de las fallas y un creyente de la nuestra fiesta. Sí, pero un día es que eres un enamorado, pero no un malalt de fallas, ¿no? No lo he sido nunca. No lo he sido nunca, porque la malaltia no es buena para nada. Y la verdad de vida no tiene que ser ninguna tendencia, ni el esporte, ni las fallas, sino el viure y el saber compaginar unas cosas en otras. Yo no sé qué pasa en Beniopa, pero es tierra de presidiós de Junta Local, porque ella es el tercer. El tercer, el tercer. El tercer. Primer va a ser Tomás Femenía, después va a ser Jesús Castioteu. Estimeu, sí. Y ahora el tercer. El tercer. El tercer. Francisco III. Bé, anem a fer un repasse. Ha sigut una campanya, Diego, llarga, pesada o com l'has vista? Jo, per al meu gust, un poc llarga. Vam començar molt pronti, abans del que pensàvem. I l'equaliem. I ha sigut, s'ha fet molt llarg. A més, tenint en compte que hem tingut totes les falles, amb tots els actes ben mig, hem visitat tots els casals, hem estat parlant amb tots i al final és un poc llarg. A un altre és 23 casals? Sí. I després han dit què? Bé, ho veurem, ho veurem en les imatges. Com sempre al principi, el congrés, el dia 23, dissabte 23, va haver una anècdota que van presentar els dos candidats per a que donaran un poc l'explicació i com tu parlaves primer, vas dir que... Bé, com tu m'ho sé. Res. Primer que res, per respecte als congressistes, que s'esperava un dia dur, perquè pensem que hem sigut molt insistents i que hem parlat massa vegades ja del que era cadascun dels programes, hem fet visita a 23 comissions i ja en teníem, els companys i jo, que no era precís tornar a explicar el que ja havíem explicat i van dir, mira, des del respecte més absolut i perquè creguem que tenim molta tasca, nosaltres no teníem res més a parlar i agrair la confiança que heu depositat en nosaltres. I l'altra cavitat, clar, va haver de fer el mateix perquè era moment de dir, bé, ja ho han comptat massa, ho han comptat a la tele, ho han comptat a les casals. Moltes vegades, moltes vegades. Al final, heu dies ja per inèrgia automàticament o encara t'heu cregut? No, no, perquè era un discurs en el que anàvem escoltant a cada comissió i anava aportant una part més. I de veres que he après molt, molt de sentir de les comissions. I, a més, era un programa basat en escoltar el de més. Nosaltres no feiem una explicació llarga, una explicació molt laboriosa, sinó que era una explicació supercurta, supertreballada, perquè fora esquemàtica en què s'explicaven quatre conceptes que, a més, crec que eren de sentit comú, crec que no feia falta tindre, ningú ens ha de decidir perquè els fallers són els que som i n'hi ha de ser molt pràctics. I era més escoltar el sentir i el que pensava la gent. Cada comissió té un barri, té un hàndicat distint en el que entendre el món de les falles. I es preocupava molt l'arribar a entendre i poder transmetre i ajudar quan tinguem la capacitat de fer-ho, el que necessitava cada comissió. Sí, anem a veure el primer vídeo que tenim. Això era diumenge de matí allí al Museu Faller. Molta gent ja, de bon matí. Sí, durant tot el dia també. Una gran participació, no? Sí. S'estima que és un 70% de tots els que podíem votar que van anar a depositar. Ahir teníem les dues cabines, exactament, per a poder posar el vot. I ahir estaven les 23 taules on la gent podia anar depositant el vot. Però és un orgull veure la repercussió que ha tingut aquesta convocatòria. Un dia complicat, un dia molt proper de falles en el que la gent està un poc saturada, en el que la gent necessita desconectar... Com ho portem? Molt bé, en categoria, en gran categoria. Així, en la festa, la democació de les falles, el de del Montbote, i a la nit sabrem el resultat. Que molta participació, que boi, no? Això està molt bé. La gent té ganes de pronunciar-se i això és molt important. Molt bé, ànimo. Aquí estàs tu, Diego. I ara parlarà el Francisco també. Doncs mira, molt content. Estic orgullós de veure la situació que he tingut molt fa ayer en un acte com aquest, que és molt complicat. La situació i la repercussió de la gent és molt favorable. Molta participació, no? Sí, sí, hi ha participació. Això és bo? Això és bo, clar que sí. Bueno, vos ànimo. Moltes gràcies. Sí, deien que, clar, com era el diumenge de Rams, així t'he dit una xicaí que anava vestida de música, perquè una volta va acabar la processó del diumenge de Palmes, van anar a votar. Van anar a votar. Un 70% és molt, no? És molt i és molt bo. Al final, si convocés unes eleccions així i la participació és molt baixeta, el resultat no és representatiu. Així sí que ens sentim molt recolzats i més en aquesta participació. Sí, el resultat al final va ser, Francisco, 1.126 vots i Juan, 1.167. Com que no era vot universal, sinó que, ja m'he explicat diverses voltes, que cada comissió tindria una taula, que la gent de cada falla votaria en la seva taula i qui guanyava en cada taula tindria un vot. Al final, el resultat va ser això. 9 vots per a Juan i 14 per a Francisco. Així en l'últim programa, Francisco m'han dit, jo em vaig preguntar, ¿podrà votar tot el món? I tu m'has dit, clar que sí, però a última hora no va poder ser, no? Bueno, venia alguna incidència, venia alguna cosa que va quedar un poc estranya, però nosaltres defensàvem el... O sigui, no m'ho res, la llei és la llei, nosaltres vam inventar res, i t'ho vaig dir, t'ho vaig insistir molt en el tema això, o sigui, tot aquell que siga faig i tiga la cota apagada ha de poder votar en les condicions que siguin. No entenem que puguin capar-se censos baix de ningú criteri. Al final, molts vots no van poder valdre o com? Sí, van haver una sèrie d'incidències. De set, crec, no? De set. De set o 18. O sigui, que la Mesa es tenia a banda... Exacte. ...per a decidir... La secretària es va a custodiar durant tot el dia i al final de la jornada la Mesa electoral va decidir si s'acceptaven o no i finalment no es van acceptar. Bé, també de set no són molt significatius. No, no és important. No és important. Vale. Anem a veure els moments, el moment més xulo, i després parlarem de... per què Francisco va guanyar? Per què és 14 a 9? Anem a veure els moments en què la vicesecretària dona el resultat i les reaccions de la xerra. No, 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 no. És que... La capçalada per Juan Martí ha aconseguit 9 votos. Buh! I Moviment Faller, candidatura capçalada per Francisco Martínez, ha aconseguit 14 votos. A lo planning for關i kunta 18 mete professions. A lo тебе heu, a unà de joven a treu em... a unò de joven a treu, a unò de joven a treu, Gracias por ver el video. Yo creo que el equipo ha hecho todo el trabajo, ha sido una tasca muy larga, muy laboriosa y me siento súper orgulloso de la gente que tenga como tantas. Gracias, gracias, muchas gracias. Enhorabuena. Dime algo. No, nada. Pues felicitar a Martín y a muy bien falles, porque mañana es la elección, los falles han hablado y nosotros continuaremos trabajando en nuestras comisiones con los pasos de otra manera. Bueno, ha estado muy reñido, ¿o no? ¿Cómo has visto? Bueno, muy bien, no ha habido ningún valiente, muy bien. Como tú me preguntabas, si hubo una falla que ha estado muy reñida, pero en las otras tres o cuatro un poco caía ahí y los demás... Los demás es muy claro, ¿no? La más reñida, ¿quina? La Viranava. La Viranava, muy reñida y al final ¿qué ha ganado? Por un punto. Por un vot. Por un vot. ¡Buah! Vale. Bueno, cosa. Si n'hi han hagut algunos casos, pero desde la mesa sabéssim que no anávem a contar esos votos. Que no estaban censados. Los que estaban censados se han cumplido en la mesa. ¿Quién conformaba la mesa? La mesa la conformaba Juan Arturo como presidente del padre de Juan Martí. Después n'hi hacía uno de cada sección. Y después teníamos a Inés de la falla de Chargüer, porque era la menor de la falla igual que Juan Arturo era el mayor en el momento de construir la mesa. Agustí, ¿com ha anat el Congrés en el año, en el 2024? Hombre, muy bien. El baile se va desarrollar en toda normalidad y lo que pensábamos es que se allargaría un poco, pues al final del set de la desplaz, con un buen ambiente, pues abandoné el pez acabado y todo perfecto. Ramón, ¿qué les sembla el resultado? Bueno, el resultado es lo que la mayoría ha volgut. Guaña Francisco, prende la guana para Francisco. Y bueno, pues ahora, pues ahora que Francisco, pues bueno, pues está al frente de las fallas y bueno, pues nada más se me arrebe, estoy en torre a aire y al final pues estará lo que entre todos volgamos. Javier, ¿no? Ningú esperaba una diferencia tan gran, no? De 14 a 9 o qué queréis? No, la verdad es que esperaba que se hubiera resultado más igual. Más reñido, más reñido. Más extraña mucho el 14 a 9, pero bueno, el monte de las fallas ha votado, se ha decantado por Francisco, en Alhavana Francisco, y ahora pues lo que dice Ramón. He trabajado por las fallas, todos colza a colza y en paz. ¿La tuve falla, ¿quién ha ganado? Me ha fallado por dos votos, ¿quién? 38-40. Y nada pues... Las fallas han parlado, volen a Francisco, pues estaré en Francisco, porque será el máximo representante de las fallas. Muy bien. Y bueno, y colza a colza entre todos pues bueno pues los fallas en paz. Muy bien. Quería saber si heu fet ya alguna análisis de por qué heu guayado y por qué en tanta diferencia, encara que no de boig, pero sí de... Boig vull dir particulares, pero sí de... ¿Per qué has guayado, Francisco? El movimiento fallera ha guayado porque tenía un proyecto coherent, un proyecto de equipo, un proyecto humano, un proyecto real, sin propuestas que se llenaran de la realidad económica, ni fallera, ni humana. Y un proyecto en el que la gente se sentía representada y, sobre todo, un proyecto que la ha format gente muy preparada, muy involucrada y con muchas ganas de tirar en la banda. Lo coincidís totalment. A més, crec que com a cap de la candidatura ha fet també una campanya, sobretot escoltant molt els fallers, que és bàsic. Si arribes a un casal, tu contes lo teu i te'n mas, tampoc, que no dic que sigui el cas de Juan, dic que si fos així, que no ha sigut el cas de Francisco tampoc. Ha sigut una campanya molt propera, parlant, escoltant molt a la gent, incorporant propostes que ens feien des dels casals també. I crec que així ha sigut el punt. Jo he preguntat als que saben, li he tocat al meu amic Paco Ojea i alguns més, com ha estat això? I diuen, ha sigut determinat, una de les coses determinades, que Juan era de la feia del Prado. Cregueu que pot ser certa? No crec. Jo ja ho vaig dir una vegada, no crec que el feia del Prado sigui un estigma. Jo tinc molt bones relacions amb la gent del Prado. Moltíssima gent del Prado m'ha donat la bona en persona. Anir a WhatsApp i jo crec que és una cosa que hem d'oblidar, que això sigui així. És una comissió tan involucrada com la resta de la gent i que al final són les persones les que fan i arrepleguen les simpaties de la gent. Ja no tant com una comissió, jo crec que és una comissió en què jo m'he sentit sempre, sempre molt comodament. És més, serà fort de venir a poc, que ahir érem a casa, una de les comissions que millor m'ho vam fer a la segureguda. En què ens vam abraçar, ens vam abraçar i molt bona relació en tota l'executiva. Sí, el resultat no deixava dubtes. Ell va treure un vot i quan vam votar el 136. Però bueno, quedar bé, això no costa res. No costa res. Bé, parlem de les falles d'especial. Perquè en les falles d'especial, de les 4 falles d'especial... 3... 2 i 2. 2 i 2. Màrtirs i Prado van encantar per Juan. Molt bé. I Vilanova i Corea per Francisco. Es van decantar més perquè era una falla d'especial? O potser pensàvem en les que no, que per ser d'especial el president 7 del Prado potser no li convenia? Això no arribem a afilar-te en prim. No, no crec que fora tant. La gent per què vota, Diego? Al final, el primer és per la coincidència d'idees. Quan en un equip tens més afinitat, sempre crida més el votar-los. I després també el que comentava abans. Si tu has fet una campanya molt neta. Per exemple, quan Francisco va vindre a Corea, després la gent el que em comentava era que bé parla este xic. Que gust dona escoltar-lo. Això ho fa molt. Igual dona que sigui una falla d'especial, una falla de quarta, qualsevol. Pot ser que Juan hagi fallat a lo millor en la campanya o en els assessors? Jo no sé en què ha pogut fallar Juan. Jo et puc parlar del que hem acertat molt bé en faller. I hem acertat en la coherència, en la solidesa i en l'equip molt concret. És un equip que es va formar. Cadascuna de les persones estan ubicades en l'àrea per al qual han treballat. A nivell professional, a nivell faller, és una cosa molt consensual. No hem buscat una llista populista sinó una llista treballadora. Sempre que t'ha preguntat en els programes que han fet així o ens han fet un cafè, sempre has estat molt segur que només a guanyar. Però sempre en dies que seria justetetet. Sí, sí. Però al final què ha passat? Ostres, sincerament, jo he cregut en l'equip i he cregut en la solvencia de l'equip. És una tasca que l'equip ha de treballar dia a dia i que l'equip ha anat consolidant. I aquest resultat ens fa sentir grans. Grans perquè la gent que cregui en el que tu proposes el fa sentir segur. I això crec que l'equip ho ha aconseguit. Vaig a contar-los per damunt damunt els resultats. La falla de Crirrer, ja ho han dit, va guanyar Joan per dos. En el Jardinet, Francisco va tindre més 49 boig. En el Raval, més 10. En Benipeixcar, menys 49. En el Grau, menys 31. En el Moscuit, menys 59. En la Crieta, més 28. En Serpis, més 16. En el Mercat, menys 34. En Benigradrà, més 32. En Martins, menys 90. En la Elíptica, menys 6. Ahir va estar renyit. En el Carrer Major, més 14. En Beniopa, més 63. En Jusbelda, més 20. En República, més 9. Alqueria Nova, més 28. En Perú, més 37. En Corea, més 45. En la Vila Nova, un o més. 136 a 137. En l'Escola Pia, van votar 30 persones. 29 van votar a Francisco. I 1 va votar a Juan. En Roig de Corea, vau perdre per 26. En el Prado, vau perdre per 135. Clar. Això ho veu fora de casa. Esperàveu tan renyit que tanta cosa o no? El que comentava Francisco abans. Tan renyi, no. Jo ho esperava més renyit encara. Més encara. Sí. Jo li ho vaig dir també a ell. Jo estava convençut que guanyàvem. Ah, també? Això ho tenia claríssim. Molt bé, molt bé. Sí que és cert que no esperava que la diferència fora tan gran. Quines eren els càlculs? Els nostres càlculs eren 11, 12. 11, 12. 11, 12. 10, 13. Apretant molt. Apretant molt. Ser optimista. Això era ja ser molt optimista. Però no per res, sinó perquè jo crec que Juan s'ho ha treballat. I Juan és una persona vàlida. És una persona que ha demostrat saber el que és el món de les falles. I és un enamor d'elles. Entonces, ahí era el dubte. No era una cosa que motos era més number one i ells no ho eren. Sinó que el moviment faller era una gran opció. I Juan Martí també ho era. Bé, anem a fer un descanset. Perquè... Però anem a visitar-los en unes imatges. Vostès saben que les campiones del truc, en el campionó femení van ser les xiques, les huracans del mercat. I els homes que van guanyar el tsunami de l'Algeria. No, home. Doncs bé, van organitzar... Ara em contareu per què la Junta no ho va fer des de la Junta. Perquè m'han dit a elles que ho van demanar i no sé per què no ho sé fer. Ara m'ho contareu. Bé, doncs elles mateixes se ho van buscar. Se van anar a foment. Van buscar un esponsor, que era l'hotel Gandia Palace. I aquestes són les imatges curtetes del que va a passar. Van a enfrentarse la falla al Quería Raba contra les xiques de la falla del Mercat. El agujero está aquí. Es lo más floja, apretate. Un 3... Guanyamercat! Les huracanes heu anot al tsunami. Esos tipo placa. ¡Visca la falla placa del Mercat! ¡Visca! Al final el tsunami de Marxoquera s'ha quedat en... En què s'ha quedat el Chumany el tsunami de Marxoquera? Ventorrillo. Ventorrillo del Montjuve. Las huracanes del Mercat, las mejores. Campeones de campeona. Y mira tú quiénes trucavores. Nosotros nos han hecho. Nos han demostrado en ser campeones del Grupo Femení y Marxina Tara. Han guanyat los campeones. Al principio un poco complicado. Pero después ya la ven ahí y ahí. Y mol igualá hasta el final. Pues te han guanyat. Chávez, yo tenía un cap como un bombo. Y creo que tú también. Yo también. Alguna partideta que más ris... ¡Cámbios! Fa años se televisaba esta partida en una televisión del Día del TeleSat. Havia 1.000 euros y se partía normalmente las comisiones. Hasta que un año pues las mujeres van guanyar y los hombres que no quieren, diuen que tienen mucha pedra y poco a guanyar. Pero mira para dónde el tsunami de la Alquería 9 en un año sí que ha vingut y las mujeres han guanyado. No sé si esto se podrá hacer el año que viene, para dar un poco de suporte a las chicas. Sí, claro. Indudablemente, a ver, no hay que recuperar las estas ediciones tan empáticas. O sea que eso es muy importante. Y un sponsor, como en Día Palas, que es un sponsor involucrado en el mundo de las fallas, no hay que ayudar a que tenga la segunda repercusión. Desde el nuestro vessante, pensamos que eso lo tenemos que potenciarlo y duro en adelante, claro que sí. ¿Ahora qué? Ahora a trabajar. Vale, va. ¿Cuál tenéis la primera ejecutiva? Pues, ahir, van dir, Wino, por favor. Porque ha sido tan intenso todo, ha sido tan agresivo, que necesitamos aire, necesitamos que la gente le pegue el aire. Creo que la gente ha trabajado tanto que necesitaba que agarra aire y moure. Comencemos a moure seguramente a final de semana o la próxima semana. Y arrancamos, porque ya tenemos ahí la profesión de la Mare de Déu, el acomiadamiento de los fallos mayores, la elección de los fallos mayores, tenemos mucha gente que nos ha demandado estar de arriba, de ayudarnos. O sea, yo no puedo dejar gente no considerada como verdad ejecutiva, porque por disposición de tiempo no pueden estar de la ejecutiva. Oficiales, 29. 29. 29. Contante tú. Sí. Vale. 29 personas que tienen mogollón de faenas si realmente no nos engañen y cambien todo ello que digan que nada va a cambiar. Claro, porque eso es lo otro. Así os tendremos vosotros ahí de abogado del diablo. Y ya, que me han dicho eso, que me han dicho lo otro. Mira, con día Suárez puedo prometer y prometo que eso será así porque el equipo lo creo oportuno y porque las fallas se han recolzado de esa manera y no pueden fallar las fallas. Muy bien. Vamos a pasar la lista de todo lo que hacen y lo que no hacen. Os daremos 100 días. Pero no dubtemos que van a trabajar muy y muy bien por las fallas. Yo espero que eso que dien, que tantos años allí ya no será Francisco capaz de cambiar. Ah, por cierto, uno me ha dicho, si tienes coño, se me perdó. Pregúntale a Francisco. Dime. Soprénme. Dime. Dime. En el último programa vas dir, cuando a mí me encomanen una obra y me dicen que pinto de verde, yo pinto del color que tal. Porque yo, a mí me ha jugado un client. Volía decir que tú, en el presidente que estaves abans, fes lo que él pensaba, fes lo que él el manaba. Parlando claro, ¿no? Ahora, cuando sigues presidente, vas a gastar esa táctica de que mando yo o como lo hacemos? Yo, si vas a decir eso, no era... O mejor yo lo voy a entender mal. Vale. Nosotros siempre nos dejamos a una disciplina de equipo y si el equipo decide que se hacen las cosas de una manera, se hacen de esa manera. Yo puedo tener una manera de pensar y la resta de equipo, que somos 17 membres, puede pasar a otra y lo que piensa la mayoría creo que es lo que tiene la razón. No, a dia de hoy, nosotros pensem que debe decidir una mayoría el que prenga. Tu saps com ha sigut el plantejament meu i ara parlo en primera persona de la campanya i jo mai he parlat en primera persona. Sempre he parlat en l'equip perquè pensa que l'equip és el que ha de fer valdre això. Y como piensa así, ninguna decisión será imposada por el presidente, todo lo contrario. Y muchas cosas, a veces el presidente ha pensado de una manera o el candidato ha pensado de una manera y el equipo ha pensado de otra y yo he aceptado lo que hace la gente porque creo que en la fuerza de l'equip y siempre lo he cregut. Sí, lo que vol dir que en la anterior ejecutiva no, era presidencialista. Y yo te lo digo porque yo lo voy a estar. Bueno, yo no he dicho eso. Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Yo lo he dicho que era totalmente presidencialista. Porque cuando te han acusado de que has estado ahí y tú has dicho no, pero yo no he podido hacer lo que yo hubiera hecho porque ya lo digo que estabas bajo el mando de un otro. No, de un equipo que pensaba de una otra manera distinta a la meua. O sea, yo no parlo de que el presidente pensaba de una manera y tú saca tal sino que es parla y el equipo prena unas decisiones y yo he de tener que asumir la decisión de l'equip porque yo no tengo la raó absoluta. Si el equipo pensa de una manera, pues el que está equivocado es yo. A día de hoy, pues... Si vols una monstra o un motor. El taraná de Fran es un taraná dialogant y no nos tiene que ver que si fuera presidencialista no hubieran reaparecido las áreas que han reaparecido. S'han tornado a crear grupos de trabajo y para áreas que hasta ahora habían desaparecido. Sí, sí, nosotros somos el comienzo y no había áreas. Al final no había áreas. Al final era una presidencia presidencialista Es una otra forma de trabajar. Valga la organización, una otra manera de trabajar. Es lo mismo que espero que en Cultura recupereu el Falciflama y que no lo haga la secretaria. Ya lo dijo así en la tele, Fran. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, ¿no? Es el más normal de muchos, ¿no? Bueno, no sé si es normal o no. Nosotros creemos que Cultura es la que tiene que gestionar. Si es normal o no, no lo sé. Pero que creemos que es el que es Eixina y Eixina será, indudablemente. A més, pense que Diego es una persona más que capacitada para liderar un equipo de gente potent para que el Falciflama tenga el protagonismo que ha tenido hasta ahora. No dudemos que Diego ni hará sobrado. No, Diego Soles no. Ahí no hay un equipo, está Laura, está Jaume, que son... Claro, claro. Tendrás un equipo y no tendrás poder cambiar las cosas ni apostar por novedades para crecer. ¿Y en Cultura alguna cosa más? ¿Tens alguna idea? ¿Alguna idea? No. N'hi ha moltíssimes idees ahí. Pero, para hacer un pequeño resumen, los chicos. Nos hemos de centrar en los chicos. Si queremos que esto tenga un futuro, que nuestra cultura vaya adelante, es la base. Son los chicos. Si nos olvidamos de los chicos, estamos perdidos. Sí, sí. ¿Y qué haremos? Y va todo encarado ahí. Ya portamos propuestas de crear un Ligorio Ferrer para los chicos, un concurso de narrativa. Yo vengo de una falla donde lo cuidamos mucho. Y estamos muy preocupados por eso. Y sí. Es básicamente chicos. Y el truco también, ¿no? Porque es perderá el truco o qué? No, el truco. Bueno, depende de... Enseñar a los chicos a jugar el truco. Claro. Ya había una propuesta también de crear el... Que creo que en el Congrés ya se va aprobar, si no recuerdo mal. De crear el... Que era el VAC Senior... Absolut. Absolut mixt. Porque hasta ahora solo se jugaban las mujeres. Igual que también potenciar mucho los nanos. Es el truco y los chocs. ¿Y en el Congrés ha aprovat alguna cosa? Alguna metat que acaba destacando? 33 propostes n'hi havent. ¿Y cuántas se han aprovat? No sé dirte ahora. No recuerdo... De cap no recuerdo. ¿Pero alguna gente que vos venga al cap de algo importante o...? No, yo... Va a haber un momento que em vaig cabrejar prou porque estábamos aprobando cosas que después arribará una assemblea o arribará una reunión de delegados y las cambiaran otra vuelta. Y eso... Estábamos perdiendo el tiempo. La sensación es de perder el tiempo. Pero bueno, así lo van voler y ya lo van hacer. ¿Y los congresos, por qué son cada cuatro años y no a mitad de legislatura, a los dos años, hacer un congreso para...? ¿Por qué hay que ser siempre en elecciones? Es que yo... No, no... En dos años es imposible que tengas el tiempo de probar, ver los resultados y volver a probar. O sea, necesitamos un progrés para poder evaluar si el que se ha decidido y el que se ha hecho tiene una validez. Entonces, menos de cuatro años es insuficiente. No es lo mismo una trayectoria de una falla que es un tiempo más reducido que una junta en el que hay muchas variantes posibles. Entonces, falta un tiempo dilatado para que llegar a comprender si esto es coherente o hay que cambiar. Claro. Claro, y al final las fallas son las que decidimos y si vemos que algo no nos agrada, es cambia y ya está. Y es fantástico que eso siga así. Pero claro, tratar esos asuntos... No quiero decir que siguen menos, pero tratar esos asuntos en un congreso creo que es para una otra cosa. Muy bien. Francisco, ¿no habrá amnistía o no? Ostras, yo creo que es una opción que hay que... Hombre, es de tu compra, tu compra. Sí, tu compra, tu compra y tu compra yo siempre. Yo siempre voy a decir, siempre que tengo que salir, no hay que tirar el freno de la mano, hay que tirar el freno de la mano, parar y recuperar el sentimiento, el valor humán, lo que es el faller, deberes, la humanidad. Y por eso todos los trastornos podemos enganyar, todos podemos hacer cosas ruins y dubte mucho que nadie vaya a hacer nada. Todo el mundo, una pichada fuera de test, que se dice, pues puede pasar y nos tiene que hacer valer lo que cambiamos para que esto no haya gran amnistía y que todo continúe de una manera propera. Germánor, amigo mío, es utópico, pero Germánor es una paraula en la que creguemos. Una paraula matacada que tú vas dir que no n'hi ha poca, n'hi ha poca, yo lo vas dir tú. Bé, y el tío de la porra al final me faré en la rima? Yo ratifique en el revés de l'altre día. Maren cague. Pense, pense, maren cague no. Yo seré el que decidís que la gente yo siga. Pero piense que la figura del tío de la porra debe ser una figura emblemática más allá de quien siga el presidente del centro local. No hay gente, y creo que Telmo complice el perfil para cero, que debe ser el tío de la porra. Si no n'hi ha otra opción, el presidente actual será. Pero yo creo que ni da el perfil ni las condiciones para cero. Y hay gente que tiene una imagen del tío de la porra que es la icónica de la imagen que tiene la gente de Gandía del tío de la porra. ¿Qué quieres decir? Que debe estar un poco más grosero o algo, ¿no? No, pero no. ¿Quién hay la imagen del tío de la porra? Pues un tío que tenga ilusión de porra. Claro, pero un tío muy dinámico. Telmo lo ha hecho súper bien. Yo veo fotos de Telmo botando y todo eso. Y es el tío de la porra. O sea, y eso es importante. Y eso no es asaja. Un tío no es prepara para cero. Un tío es. Y es así. Y un tío de la porra, pues como va a ser Vicente Garbari y como ha seguido Telmo, creo que son icónics de lo que es la imagen del tío de la porra. Sí, el primer icónico que teníamos era Pepe Llorepare. Es el que cuando yo era al cole nos tancaba la... Y veus, ella no era tan saltimbanqui, pero tenía un taranná. ¿Se recuerda de él? Sí, pero también era una otra época. Sí, sí, era un taranná de serio. Y tal, y feía un poco de... Fins y todo feía un poco de porra. Gregori no feía porc. Era divertido, era más divertido. Y en fin, pues bueno. Pues res, chiquets. Lo dejamos así porque ellos tienen muchas cosas que hacer. Tienen un mogollón de feina. Quedeu que se agarra confessats. Pero antes de acabar, yo me quedaría que digueu alguna cosa si voleu. No, yo creo que a Diego debería hablar. Yo pararía mucho. Parla tú y al final qué parla el presidente, va. Res, John. Únicamente es que las fallas nos tendrán siempre al costado de ellas. Que venimos para trabajar por las fallas. Esa es la única finalidad que tenemos. Y que, bueno, a Francisco el conegueu todos. Sabemos que es una persona dialogando, es una persona serena. Próxima. Próxima. Y esa debe ser la línea seguida. Sí. Yo en eso puedo no hacer de que es próxima porque cada vez que le he cridado, siempre, el hombre ha hecho todo lo posible. Yo le he cridado 8 imágenes de mañana. Y le diría, ¿tienes mi horeta? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Estoy dispuesto a, siempre que me os crideu, a ir. Estoy seguro que será así, no solo en los mitjans de comunicación. En cualquier falla. Sí. Falleres mayor ya le han pegado vueltas o no? T'has preguntado. Yo es un tema que me gustaría tocar ahora. Es un tema muy delicado. Simplemente si ya estás pegando vueltas o... Nosotros... No llevan la salud. Nosotros hemos considerado que era precipitado buscar falleres mayores abans de tener una candidatura estable y ferma. Y de eso, que expresamos la falta de respeto, de hablar con la familia y ofrecer algo que no podíamos garantir. Claro. Es que, de todas maneras, si no arriba la Asamblea, si se deposita el voto y confía en él. De eso, hasta que la Asamblea no digas, confíenme en el Presidente, no se puede hacer. Entonces, cuando llegue contigo el alcalde, cuando llegue ese río, cortamos ese puente. Exactamente. El secretario es... será... Dani. Y habrá que hacerle un día una entrevista a Dani, ¿no? Cuando vulgues. Está espabilando. Sí, sí, tant y tant y tant. Y Valls irá guiando, ¿no? Valls es la persona... Valls es el que más ha de... Valls es la persona más indicada para estar en la Junta, para su trayectoria, para... Ya no para su trayectoria, te voy a decirte más, para su ganas de trabajar. Es una persona admirable. Yo le digo que el día que estamos vestiendo la Mare de Déu, pujando y bajando remeis, que es un día súper laborioso, ¿cómo puedes no acabar muerto? Es admirable la tasca que hace este hombre. Es admirable. O sea... No puedo comprender. Y mira que yo soy una persona activa, una persona que... 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 que puchi y baji, y todo lo que tú vulgues. Pero es que este señor tiene 60 y pico años, y está ahí desde el primer momento hasta el último, cumpliendo como un campeón. Por ser, tú después de 13 años, pronto, ahora ganas, fes el ánimo que notes que puedes ganar. No, no, no. Es capaz de ganar y... No le toco, no le toco. No, no, no. No, no, no. Busca algún sustento. No, no, porque... En dieta va a estar molts años en todo. En dieta va a estar molts años en todo. Sí, sí, sí. ¿Y qué faremos? Bueno, ya veremos. Bueno, tengo a Borja. Borja ha estado ahí ayudándome los últimos años, y formé equipo. Yo no puedo evitar estar a las seis del matí montándola, porque yo ahí... ahí no he ningún problema. No, la mea tasca es estar al costado de los fallos mayores, y lo que he dicho siempre, los fallos mayores necesitan arropadas por el presidente, y estar con cal. Muy bien. Si puedes decir algo, ahí trae la cámara. Sí. Agrair. Agrair la participación. Agrair que recolzareu. Nos he dado mucha credibilidad y desde... Movimiento Fayer no, desde la Junta actual, queremos agrair el vuestro suporte y saber, deciros que confíeis y que sabéis que vamos a estar trabajando, como ha dicho el miro bienvenido amigo Diego, pero todos los fallos, de una manera muy activa, nos tendremos a la vuestra disposición y vamos a hacer que las fallas de día torne a ser el gran referente que siempre hemos sido. Vale. Y deberíamos acabar ahí, pero es que me lo has dejado muy bien. Digo yo, a los que no te han votado, ¿les trataremos igual? O en un poquito así... Sin cap dubte. Es más, ya te lo he dicho, hemos ido a fallas que sabíamos que no teníamos el subrecolzamiento y hemos tenido una aceptación increíble y tengo amigos que, es más, nos han felicitado via guasa via teléfono, incluso personalmente, en fallas que sé que no nos hemos votado, que no nos hemos votado, que nos hemos abrazado y nos hemos dicho que sabéis que la falla está al costado del presidente, sea que sea. Y esto es por lo que hemos votado, esto es por lo que hemos venido así, porque esto sea real. Que el presidente sea para todos, que todas las fallas estén representadas por la Junta, no por la Junta, sino por toda la Junta, de una manera real, de una manera propera. Muy bien. En estas intenciones nos quedamos. Gracias por haber venido. Acabamos haciendo la nuestra anda dura de estos programas, ya por tener mesos pegando, queremos agradecer a El Paso, la cafetería que ha seguido el nuestro sponsor, daremos las gracias también a todos los becarios que tenemos aquí en la tele, que han ido a grabar imatges de fallas y tal. Hemos hecho un buen arxivo de las fallas de la Junta que podremos traerlo a medida que hacemos más programas. Si nos hemos acompañado en esta travesía, muchas gracias y nos vemos en un otro entre Flames. Buenas noches. 20 años marcando El Paso. Cafetería, bar, restaurante, El Paso. 20 años disfrutando de los mejores clientes. 20 años de Cafetería, El Paso. Comida casera y lugar de encuentro. Estamos a un paso de ti. En República Argentina, 40. Este es el puterito de El Paso, un lujo. Sopa de fideos, cazuela de arreglo de puchero de manera individual, bebida y postre. Cafetería, El Paso. 20 años marcando El Paso.